Un apellido eclipsa las preferencias en los pasillos de SIPAC. Los simpatizantes de Donald Trump y el apoyo a las aspiraciones del expresidente dominan uno de los foros políticos más importantes del movimiento conservador, considerado tradicionalmente una pasarela obligada para los aspirantes presidenciales. Pero este año Nikki Hawley fue de las pocas aspirantes en anotarse y salió del recinto entre gritos a favor de Trump. En escena que anticipa el trato quedarán los simpatizantes del expresidente a cualquiera que compita con él. Otros aspirantes presidenciales como el gobernador Ron DeSantis y el exvicepresidente Mike Pence decidieron no asistir. Ya que la verdad es ir a perder el tiempo solamente con un grupo pequeño de partidistas del expresidente Donald Trump. Figura que según este analista republicano está provocando la fractura que vive el partido y que se evidencia claramente en foros como el SIPAC. Lamentablemente el partido republicano en este momento se encuentra en los peores momentos de una división interna. Y es que en la agenda los oradores fueron mayormente aliados de Trump, entre ellos la congresista Marjorie Taylor Greene. Y este sábado el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Con el presidente Donald Trump fue simplemente excepcional. Quien se ganó el aplauso elogiando a Trump y destacó su relación excepcional con él. Ante un público que nuevamente hoy en una encuesta expresó su respaldo mayoritario al expresidente rumbo al 2024. Y vamos a ver justamente los resultados de la encuesta difundidos esta tarde. 62% de las menciones para el expresidente Trump entre los asistentes al SIPAC. Segundo lugar, con 20% el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien por cierto está perdiendo algunos puntos respecto a la última encuesta de SIPAC. Algo que para Trump fue una gran victoria. Así lo dijo en su discurso. El discurso con el que cerró ya esta conferencia SIPAC, en el que insistió que la batalla final, así la llamó, será por terminar lo que él inició en la Casa Blanca. Y así el reporte y el resumen de esta jornada política aquí en Washington.